Hola chicas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, mi nombre es Brigitte y este es un nuevo video. Bueno chicas, el video de hoy trata sobre... Vamos a hacer una remodelación aquí en mi cocina, pero esta remodelación va a ser grande. Toda mi cocina se va a trasladar. Este proyecto ha sido un proyecto que no estuvo planeado para nada. Pero como están escuchando, están ya por donde vivo, no hay agua, ni desagüe, ni gas. Entonces ahora lo que van a hacer es, están instalando el gas. Y sí o sí tiene que haber pared, o sea, tiene que estar una pared de ladrillo, o sea, no puede ser madera, nada. El gas tiene que estar instalado en una pared. Entonces, como... Yo le explico. Como mi cocina, la parte de acá, los lados de acá, en este lado donde está, ahorita mi cocina, es madera. Todo es madera. Entonces, tengo... ¿Cómo se puede decir? En donde estoy ahorita, la cocina está más para el lado de la... para la derecha. Más para el fondo. En este lado. Por ejemplo, acá está. ¿Ve? Para este lado que del otro lado. Está planeado la cocina. Pero como no tiene el techo, falta, ¿no? Y no estaba proyectada yo para que este año hacerlo. Estaba teniendo que un año más para poder juntar y después ya hacerlo, ¿no? Pero no, estoy... eh... tengo que hacerlo ya. Ya lo están avanzando. Entonces... Vamos a hacer un video. Había cambiado el papel tapiz recién este mes. A cambio de lugar. Todo, chicos. Acá también... Le había puesto la maderita, la electricidad... Todo, todo. Pero bueno, chicos. Se va a ir. Les voy a mostrar dónde. En esta es la zona. Bueno. Allá. Yo también lo tuve que desarmar. Todo. Todo tuve que desarmarlo. Allá están los juguetes de mi hija. Que voy a lavar también. Este Acá por acá chicos les quiero mostrar Acá es donde lo desarmé Porque acá había una puerta Había instalado una puerta Y bueno pues Ahí está la puerta Ahí estaba la zona de mi escritorio Y bueno pues Todo esto lo voy a cerrar Había puesto tacho también Y así está Todo chicos desde cero de nuevo Y este lado Todo esto va a irse Todo eso Voy a desarmarlo Todo, todo Tengo que desarmar Había puesto Piso Pero esto también chicos Se va a retirar Porque El lado de la cocina No tiene Entonces Voy a desarmar Y comprar Nuevo Piso O sea nuevo Piso Rollo de piso No sé cómo se llama ese material Pero voy a tener que comprar De nuevo chicos Pero bueno chicos Así está Hoy día la cava Ya me están avanzando Allí también están las cosas Estos son del gas Estos materiales también Son de los trabajadores del gas Porque van a instalar Por acá el gas Y estos son de los trabajadores Que están haciendo Con las paredes De la cocina Ahí está Bueno ya estamos desarmando Ya saqué Estoy desarmando Ya chico ¿Por qué siempre tiene que creer ¿Dónde está el gato? Esto es esto Este Este sí No me están 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 Mami No me están No me están No me están No me están ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.